A ver, Diego, mi amor. Tienes que organizarte mejor. ¿Qué es eso? Siempre eres el primero en llegar y el último en irte. Tienes que hablar con tus socios. No puedes tirarte toda la noche trabajando. No, no puede ser. No puede ser. Me está matando esta acidez. Y, por supuesto, olvídate de jueguecitos de niños de seis años y menos por 17.000 euros. Pero, 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 es que no son, no son 17.000 euros. Son 17 millones. Pero lo que tú dices, el dinero es lo de menos. No sabes, no sé lo que se cree. Y vive en casa de su madre, con su tía. Y el otro, ¿qué le pasa? Que tiene un problema cerebral y él se ha quedado en los 13 años. A ver, cariño. No, no, nada, nada. Yo no te digo nada. No, dime, dime. No, que, que son muy infantiles y todo lo que tú quieras, pero que os tenéis que ver más. Pero, ¿para qué? No sé, cariño, me da mucha ternura que recordéis los juegos que hacíais de pequeño. Pero tú haz lo que te dé la gana, mi amor. Tú sabes que yo quiero lo mejor para ti. ¿Qué ha caído? Ay, me estoy poniendo peor. No me toques más, mi cuerpo. Please, dale. Shh. Shh. No, 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 no